¿Qué es el Evangelio? ¿Sí? Pero yo espero que hoy puedas experimentar que esto está aconteciendo. Como dice Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando proclama la palabra, hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. Hoy se cumple esta palabra para ti. Mirad, hemos escuchado en la primera lectura una profecía de Isaías. Decida a los inquietos. Si tu corazón está inquieto e indeciso, a lo mejor sientes que el Señor se ha olvidado un poco de ti. Estás un poco asustado en este inicio de curso, o en una situación que ha aparecido tu familia, o no sabes muy bien hacia dónde encaminarte, o cómo abordar una situación, o has perdido la esperanza. Son muchos años, he de pedirle a Dios cosas, y a lo mejor no acabas de ver que Dios actúe. Dice el profeta, decida a los inquietos. Sed fuertes, no temáis. Sed fuertes, no temáis. El pueblo de Israel, cuando cruza el Mar Rojo y ve hundido al ejército del faraón, canta esto, mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Sed fuertes, no temáis. La fortaleza es un don del Espíritu Santo, y el Señor te dice hoy, recibe esta fortaleza, no tengas miedo. He aquí vuestro Dios, que llega con el desquite, con su retribución. Viene en persona, y os salvará. Mira, desde que Isaías pronunció esto, hasta la venida de Jesucristo, pasaron unos cuantos siglos. Tú todavía no has pasado unos cuantos siglos. No te da para tanto. Sé fuerte, no temas. Dice, no sé si el apóstol Santiago, o San Pablo, o San Pedro, en una de sus cartas, no es que Dios se retrase en cumplir sus promesas, es que tiene paciencia con vosotros. Es que está haciendo poco a poco un camino, para que no te rompas, para que tampoco te creas luego que lo has hecho tú. Viene Dios en persona. He aquí vuestro Dios. Viene en persona y os salvará. ¿Y qué ocurre cuando viene Dios y salva? ¿Qué ocurre si tú hoy descubres que Dios está aquí, en persona, para salvarte? Los ojos de los ciegos despegarán, los oídos de los sordos se abrirán, saltará el cojo como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Es lo que le dice el ángel a la virgen, ¿verdad? Gabriel, fortaleza de Dios, sed fuertes, no temáis, le dice a María, mira a tu pariente Isabel, que ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. El Señor tiene el poder de hacer brotar manantiales de la roca y tiene el poder de hacer brotar vida de la sequedad de tu corazón y tiene poder de reconstruir tu familia y tiene poder de reconstruir y de arrancar de raíz tu tristeza y tiene poder de devolverte la esperanza, de hacerte creer, de liberarte de ese vicio que te atrapa. Tiene poder de sanar el corazón de tus hijos, tiene el poder de devolverte la vida. El pueblo de Israel que conoció las Escrituras, los pobres de Yahvé, los sanagüines, aquellos que sólo esperaban en Dios porque ya habían experimentado que por las solas fuerzas del hombre no se puede alcanzar la salvación. Cuando ven a Jesús hacer estos signos descubren que se están cumpliendo las promesas de Dios. ¿Dónde se cumplen? En este. Dios en persona viene, toca al sordo, al mudo, suspira, hace este signo. Es como cuando Dios, en el segundo relato de la creación del hombre, toma barro de la tierra e insufla el aliento de vida y hace una creación. Dios hace con este hombre una nueva creación. Suspiró diciendo, Efeta, ábrete. Esta palabra es hoy para ti. Esto se dijo el día de tu bautismo. El sacerdote tocó tus oídos y tu boca y dijo, para que un día puedas escuchar la palabra de Dios y proclamar sus maravillas en medio de la asamblea. Efeta. No sé si habéis caído en la cuenta en algún bautizo de niños. Parece que en la pandemia nos lo prohibieron. Pero cada uno hizo lo que quiso. Efeta, el Señor viene hoy a tu encuentro y está tocando tus oídos a través de su palabra. Abre tus oídos. Dice San Pablo que la fe viene por la escucha del anuncio, del querigma, del anuncio de la salvación. El Señor está golpeando a tus oídos diciendo, déjame entrar, porque si la palabra que se ha proclamado entra por tus oídos, pasa a tu mente y el Señor te abre el entendimiento como a los discípulos de Maús y llega a tu corazón, tu vida es transformada. Y el Señor viene a tocar tus labios y a entrar hoy por tu boca con su cuerpo y con su sangre. Déjame entrar dentro de ti para que tu vida sea distinta. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos para que tú puedas proclamar Dios ha sido bueno conmigo. El Señor me ha salvado. ¿Qué traes en tu corazón? En la segunda lectura hablaba de la acepción de personas. Me acuerdo que hace tres años celebré esta misa de domingo, de este domingo, en un pueblo, no muy lejos de aquí, en unas fiestas, así como con muy, muy, no sé cómo decirlo. Y antes de la misa, el sacerdote, el párroco, me dijo, tienes en un papel una lista de las personas y colectivos a los que tienes que saludar. El alcalde, los concejales, los mayorales, no sé qué, la cofradía, no sé, todo, pam, 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 pam. Estaban todos ahí de punta en blanco, la iglesia llena, todos con traje, con las bandas, todo, 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 el alcalde en el primer puesto, la silla especial. Y llega la segunda lectura y dice, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo con la acepción de personas. Dios Señor, ¿y yo cómo voy ahora a empezar la humilía? Aquí por orden, señor alcalde, señor maravilloso, presidente de la cofradía, señor no sé qué. Y entonces no lo hice. Dije, perdonad, pero me tengo que saltar esto. Mirad, ¿sabes cuando haces acepción de personas? Cuando no conoces tu pobreza. Y entonces ves la pobreza de otro y te quedas mejor. Y quieres juntarte con los que tú consideras mejores. Con el que va bien vestido, con el que sabe hablar bien, con el que tiene un carácter afable, con el que tiene reconocimiento, con el que es guapete, con la que es más simpática. ¿Sabes cómo se acaba eso de hacer acepción de personas? Cuando descubres que el más pobre que hay hoy en esta misa eres tú. Cuando descubres que si puedes sentarte en un banco de esta iglesia, escuchar la palabra de Dios y recibir el cuerpo de Cristo es por pura misericordia de Dios. Cuando descubres que no tienes ningún mérito para que el Señor haya pensado en ti y te haya regalado el don de la fe, y entonces ya no vas midiendo la vida de la gente es que está hecho no sé qué, es que este como tiene vergüenza de venir a misa, es que esta como puede ser y luego sale y mira tú y si supieran el otro día me decía una persona a ver a esta persona cuando la echáis de San José y que cuando me echen a mí entonces ya no hay acepción de personas cuando descubres que tú eres este sordo mudo que no podías escuchar la palabra de Dios que te dice tú eres mi hijo amado yo te he engendrado hoy en ti me complazco y que esta palabra te ha redignificado te ha creado de nuevo te ha dado vida te ha salvado te ha hecho descubrir que había esperanza que había un camino para ti que no estabas abandonado a tu suerte cuando el Señor no ha tenido asco de ti y te ha tocado y entonces tú has podido proclamar las grandezas del Señor no has proclamado qué bueno que soy qué bien que hago las cosas sino que has proclamado cuánta misericordia ha tenido el Señor conmigo entonces puede ser que veas un pobre o una persona que huele mal o un emigrante que acaba de llegar o uno que sabes que es un no sé cómo decir que es un desastre y no lo juzgas porque sabes que tú eres como Él y que sólo te ha salvado la misericordia de Dios que el Señor se ha acercado a ti que tú eras ciego sordo cojo y mudo que tu corazón estaba seco y el Señor te ha salvado esto es lo que celebramos los cristianos en cada eucaristía y cada domingo y cada día de nuestra vida que haya alguien que te ha amado y te ama tanto que ha venido a por ti que te ha rescatado que te ha salvado que te da la vida y que aunque metas la pata 352.827 veces te sigue diciendo te quiero te perdono te levanto te curo te consuelo pues que realmente podamos celebrar hoy la eucaristía con alegría y que esta experiencia del amor del Señor nos lleve a abrir nuestro corazón a todos los hermanos que nos lleve a abrir nuestra vida al Señor en este inicio de curso estamos en el primer domingo de septiembre para muchos pues es un tiempo importante porque es tiempo de cambios tiempo de inicios tiempo de recomenzar tiempo de tantas cosas preocupaciones inquietudes pues a los inquietos sed fuertes no temáis pon tu vida hoy en manos del Señor y del Señor todo mi curso mi vida mi año mis deseos mis virtudes mis torpezas mis pecados todo lo pongo en tus manos para que igual que tú por tu Espíritu Santo y las palabras del Sacerdote vas a transformar este pobre pan y este vino en tu cuerpo y tu sangre alimento de vida eterna que transformes todo lo que yo soy y tengo en frutos de santidad que lo transformes todo y lo catapultes para el cielo pídeselo al Señor y dale gracias porque como decimos en la pregada eucarística segunda te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia que así sea que así sea